¿Qué es la Universidad Nacional de la Universidad Nacional? La tiene el Ministerio de Educación de la provincia, la tiene el Ministerio de Educación de la Nación, donde se han presentado todas las documentaciones dentro de lo que es el marco del seguimiento de lo que es el expediente que corresponde a estas carreras y los títulos son otorgados por la Universidad Nacional del Congreso. Por lo tanto, UPCN no tiene competencia y aparte los alumnos conocen porque al ingresar a estas tecnicaturas han tomado debido a conocimiento de la responsabilidad de cada sector. Y en este caso, la universidad es la única responsable y obviamente en el convenio marco que tiene con UPCN responde en el nivel académico y en la validez de los títulos como Universidad del Congreso. Por lo contrario, les pasaría lo mismo que les pasa a los compañeros o estudiantes de otras universidades privadas que están acá, que son a distancia, que no necesitan la competencia del Ministerio de Educación de la provincia porque tienen que... El organismo competente es el Ministerio de Educación de la Nación para su validación. ¿Pero no se le ha informado el Ministerio de Educación sobre este tipo de enseñanza que se estaba brindando, al menos de manera informativa? No, no tienen competencia. No, ya de que tengan o no competencia. Por una cuestión, al menos protocolar, no se le ha informado. No, 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 porque no corresponde. No corresponde, esto es lo que nos informó a nosotros la universidad. ¿Tiene la resolución que lo avala a nivel nacional, tiene conocimiento? Y es lo que vienen a informar los docentes y hasta el vicerector de la Universidad del Congreso para darle tranquilidad a los chicos.